¡Aplausos! 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 Y dos a cero siete ¡Ahí los estamos esperando a todos! Echitús, herramientas manuales de calidad Tenemos reloj de Mario Este es un reloj dinámico Es un reloj que es compatible con cualquier celular Donde usted puede recibir mensajes de Facebook Puede recibir los mensajes del correo Ahí tiene para que tome la temperatura Bueno, tiene una cantidad de funciones que a usted lo van a sorprender a nombre de gorras y sombreros curazado poncho y tremendo sombrero finísimo para hombre y mujer los esperamos en gorras y sombreros curazados que estaremos entregando este premio y con rositez de rositez carolo va a entregar este espectacular colcha y este tendido de cama muy especial de la línea rositex de variedades carolo aquí en el hueco bueno ahora si tengo premios a ver la gente que ha ganado hay mucha gente a ver los que han reclamado esta señora se ganó el reloj ella es de girardota se ganó el reloj de Mario y lo recibió esta otra señora se ganó esta polichadora espectacular que entregamos con Echitur este señor se ganó las herramientas manuales de Echitur esta caja de herramientas las personas que están reclamando los gorros de gorras sombreros y curazado otro que se ganó el poncho y el sombrero curazado así y espero que usted se gane también esta noche los tres vámonos ahora sí al debate porque hoy tenemos que hablar de nacional de medellín hola no levanta el cabeza nacional y medellín definitivamente lo de medellín ayer vergonzoso perdió el partido así el técnico diga que no que quede raquera que el mejor partido y lo perdió imagínate jugó el mejor partido medellín y lo perdió nacional nada problema de nacional ya lo dije aquí hace más de un año cuál era el problema de nacional y sigue siendo pero ya me cansé porque a la dueña nunca la van a echar claro pues la dueña pero Carolina si puede hacer algo cambie a los tres mosqueteros que tiene ahí y listo y arregla el problema cambie el tendido de los tres mosqueteros que son los que tienen resistencia ante los luchas ante la afición y arregla el problema en especial hay un mosquetero que es el primero que tiene que va aparte de ahí que es muy de ellos que le ha hecho mucho daño al equipo que la gente no lo quiere no lo quiere no lo quiere al dueño del campín Benjamín ese es el primero que tiene que sacar de ahí Carolina si quiere arreglar el equipo ya no vuelvo a decir que la echen a usted porque usted nadie la va a echar usted es la dueña usted lleva ese equipo de derriere para el abismo pero usted es la dueña pero usted sí puede ponerle una tranca a este de ese vuelo cambie esos tres mosqueteros y vea estoy seguro que la situación nacional se va a arreglar a ver del Medellín vamos a hablar en algunos momentos y este debate lo presentamos a nombre del hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín venga al hotel Dan Carton amabilidad excelencia la vida es un lujo en el hotel Dan Carton un hotel cinco estrellas amabilidad seguridad confianza para sus convenciones para sus eventos sociales primero el Dan Carton Medellín el Dan Carton Medellín número uno y hablamos de Colanta conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets un lugar para cuidar y consentir a tu mascota visítanos de lunes a sábado de ocho de la mañana a seis de la tarde estamos ubicados cerca del Agrocolanta autopista Itagüí reserva tu cita en el WhatsApp trescientos nueve doce cero uno veinticinco escaneando el código en pantalla te esperamos Moto Pulsar la moto deportiva número uno de Colombia esta es la Moto Pulsar adquiera los puntos de venta vaya tienda suma Pulsar la moto del momento Parrilla Cambalache la auténtica Parrilla Argentina los mejores cortes internacionales viernes y sábado show de tango reservas a este WhatsApp escríbanos tres cero uno tres noventa y seis cincuenta y dos cero tres Cambalache un pedacito de Argentina en Patio Bonito el Poblado bueno estamos en el debate estamos en la polémica entre las personas que nos llamen esta noche para los premios aquí está la línea vamos a colocar la línea telefónica que pueden llamar tres doce ocho cuarenta cinco diecinueve cincuenta y cuatro es la línea telefónica que tenemos habilitada tres dos ocho cuarenta cinco diecinueve cincuenta y cuatro para que llamen entonces la pregunta es muy fácil estamos estrenando el goleador histórico del fútbol colombiano eso anoche se ve en el Atanasio Viral Dayro Morir Dayro Mauricio Moreno ganado ese nuevo lo felicitamos aquí goleador histórico llegó a la cifra de doscientos veinticinco goles ya puso récord domingo pasado la igualó doscientos veinticuatro pero ayer ya quedó como histórico se van a demorar mucho tiempo para sobrepasar entonces dígame la pregunta es fácil ¿dónde nació? ¿de dónde es Dayro Moreno? ¿dónde nació Dayro Moreno? esa es la pregunta de esta noche vamos a dar pistas ahorita ¿del Tolima? es del Tolima sí, sí del Tolima pero no es del Deportes Tolima él sí jugó en el Deportes Tolima ¿cierto? creo que sí jugó en el Deportes Tolima no, no, no no ha jugado en el es del Tolima pero de un municipio del Tolima sí, sí que empieza por Che por Che, Che, Che bueno por Che, Che, Che por Che a ver Chirimoya a ver vamos ahora sí al debate vamos a la polémica y el debate vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua para siempre frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas aquí está Don Luciano González Eque bienvenido el verde querido buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar ¿qué va a levantar cabeza? ¿qué va a levantar cabeza? ni la va a levantar ni va a clasificar seguro y esta semana sacaron un rumor porque creen que la hinchada de nacional es de idiotas como ya el señor uno de esos señoras que usted mencionaba ahorita para ser más concreto el tal doctor Escobar no lo no ve que ya tiene pregoneros propios en radio y televisión ya tiene tribuneros para decir que él es muy bueno el tal doctor Escobar dejó rodar la bola que se iba a la nacional que salía de nacional pero que no que no se iba de nacional que se iba para otro cargo que le iban a dar otro cargo ¿a qué están jugando? ¿a qué están jugando? y este caballero como tan indigno presta su nombre primero para tener tribuneros propios segundo para que jueguen con el nombre de él como tan indignito él como yo no sé no que lo iban a remover ¿a qué puesto pueden mandar a un inepto como ese hombre? o a otro inepto como Romero o a otro inepto como el señor presidente ¿a qué puesto los pueden mandar? déjenlos ahí no que salía de nacional pero para otro puesto y nacional ¿a qué? ¿qué más como que más ¿qué más puestos hay en nacional? hay uno nacional como un departamento por ejemplo de comunicaciones lleno de burócratas que no comunican nada de lo que pasa en el equipo entonces ¿de qué puesto están hablando? hay una vacante y lo otro es lo otro es el técnico de nacional no se ayuda el técnico de nacional es un extraordinario director técnico de fútbol hoy porque ya es que hay diferencia una cosa es que ser entrenador y otra cosa es ser director técnico ya es para mí es la misma cosa pues digamos el hombre que trabaja en campo que dirige a los jugadores en la cancha tampoco se ayuda ¿cómo vas a comenzar un partido frente a uno de los peores equipos del campeonato? como es Chico con ocho jugadores con tres menos porque desde el primer desde la primera patadita que le dieron al balón se vio que el centro delantero de nacional no estaba para nada pero fue que metió gol no estaba no estaba ni está para nada señores no voten corriente que ese muchacho no está para nada que Pereita Pereita estoy hablando de ese partido de ayer ese desastre de ayer eso para nacional fue un desastre fue un cataclismo total Pereita no estaba para ayer el paisano del Álvarez no estaba para jugar ayer y de entrada comienza con ocho jugadores y se pone en ventaja por arte de Viri Birloque se pone en ventaja no sé si fue autogol o fue gol del centro delantero tiraron a la puerta y eso fue ya una cosa rara en todo caso se puso en ventaja y no fue capaz de mantenerla y fuera de que le empatan el partido permite que se lo gane no se ayuda no se ayuda aparte que el técnico no se ayuda con el equipo las directivas siguen haciendo pilatunas y creen que la hinchada sigue siendo estúpida y les come todo el cuento que quieren que quieren presentar bueno bueno vamos a la otra tolda allá están está inundado la independiente a ver que ganar el partido de ayer a 11 casos a ver que ganar el cachetazo aria salió con otra cachetada al señor Gustavo Osorio que tiene que decir de su equipo buena noche y bienvenido hola Rafa o allá todo está bien le doy gracias a Dios por todo no yo no he dicho nada todavía no hemos citado palabra resulta que ayer Medellín salió a ganar el partido salió a jugar bien salió a hacer lo que no había hecho en todo este semestre que era tener secuencia larga de pases posicionarse en campo contrario someter al rival pero se les olvidó una cosa que en el en el fútbol los partidos duran 100 minutos ahora no duran ni siquiera 90 duran 100 minutos y hasta el último minuto si querés ganar los partidos tenés que correr o mínimo o mínimo asegurar el partido por allí en 70 minutos ayer Medellín jugó muy buen primer tiempo pero en el segundo tiempo entraron desconcentrados y por eso el 11 Caldas a el minuto 88 hizo el segundo gol porque comenzando el segundo tiempo empataron el partido porque Medellín tuvo para liquidar el partido en el primer tiempo para hacer varios goles para hacer varios goles porque el Caldas no estaba en la cancha el Caldas no existía Medellín le tocaba la pelota lo metía y ellos ayudaron también a meterse atrás los señores de 11 Caldas y no tenían como salir de la cueva pero en el segundo tiempo Medellín le da vida a ese 11 Caldas y no solamente empata el partido sino que después después al minuto 88 sucedió lo increíble y eso si me deja a mi muchas dudas porque está bien que el goleador necesitaba hacer el gol 225 para pasar a el que había hecho los 224 Galván Rey pero no en esa forma no en esa forma nadie le hizo una falta el señor la mayoría quedaron en la foto quedó en la foto Alvarado Valdomero Perlaza Ortiz el mismo Chaverra y el arquero bien gracias no tenemos arquero el señor Chaus se hizo ayer los dos goles en los dos goles tiene mucho que ver en el primero falta de referencia falta de referencia de uno de los volantes porque eso es allí en el extremo de la zona 14 en donde Billy Arce patea lo ven todos y el arquero queda ahí también mirando la pelota a donde la mete el jugador del equipo de 11 y el segundo gol es increíble ese gol no se lo pueden hacer a un equipo serio en donde este viejito Dairo Moreno arranca desde tres cuartos y no nadie lo referencia no lo anticipa nadie le comete siquiera una falta porque si le cometen falta la falta es afuera y no sabemos si la hubieran metido pero no así en esa forma claro yo hago también un gol seguro que hago el gol 200 o no se cuantos de esa distancia lo hago siempre y cuando me den todas esas gabelas todas esas ventajas que dio Independiente Medellín así que Medellín ayer fue un equipo muy bueno en el primer tiempo pero se les olvidó el que los partidos duran más de 90 minutos y el segundo tiempo fue desastre alfombra roja le faltó ayer la alfombra roja eso parecía Hollywood ayer como le tendieron la alfombra a este muchacho para que se dé gol claro él no tiene la culpa él remató y todo pero casi todos que van a pedirle el autógrafo le tendieron alfombra roja no hay derecho en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora don augusto veloza el cirujano del comentario hola don rafacol compañeros televidentes un placer saludarlos bueno de nacional más de lo mismo novena derrota noveno partido sin poder ganar ahora tiene que hacer 20 puntos de 24 para poder llegar a 30 y donde la pregunta y donde quedó la intensidad que repito en las ruedas de prensa antes del compromiso decía y el mismo Álvarez Gualás Agustán Álvarez dijo es que ahora si estamos entrenando con intensidad echándole un poco de agua sucia al cuerpo técnico anterior o a los cuerpos técnicos anteriores ahora si estamos y donde quedó la intensidad no se vio intensidad en la ciudad de Tunja pero mire de todas maneras tiene un recorrido nacional bastante uno dice bastante fácil mire tiene 4 partidos de local recibe a Pasto recibe a Jaguares va contra el migrado visitante que es como de local y recibe a Fortaleza visita a Santa Fe en Bogotá es la única visita así y luego recibe a Pereira viene el clásico que es prácticamente local aunque Medellín es el de la taquilla y Nacional Tolima o sea que de 8 partidos 7 de local en ese camino aparentemente fácil pero como está jugando como está jugando Atlético Nacional vaya a ver si alcanza o no alcanza hacer los puntos y del Medellín si ha hecho el primer el primer tiempo más espectacular de la temporada una velocidad en el pase con precisión intensa tremendo inclusive cuando quedó con un hombre de menos en el resto del primer tiempo Rafa aunque un hombre de menos superó totalmente alcalde de Manizales cuando terminó el primer tiempo dan los datos dice precisión en el pase 80% y ese en campo contrario en velocidad parece que hubieran practicado espacio reducido toda la semana Medellín en ese sentido muy bien pero en la etapa complementaria se vio el agotamiento con 10 hombres realmente muy complicado y faltando un minuto el gol de Dairo de Dairo de Dairo Moreno Rafa de todas maneras ahí se ven luces el agotamiento hombre para mi agotamiento estamos solos de todas maneras agotamiento estamos solos para disculpar los jugadores no me venga conozco el hombre estamos en la fecha 12 la mitad del campeonato si a estas alturas no pueden correr que se retiren de Javall solamente jugadores de 45 una cosa es correr contra 11 con 11 y contra 11 y otra cosa es correr 10 contra 11 donde dos jugadores que fueron fundamentales en el primer tiempo como Lima y Dairo Moreno como Moreno Diego Moreno tiene que cambiar porque están agotadísimos y hay oxigenación en el segundo tiempo para Medellín pero si hay una violencia no oye estaba muy agotado oye estaba muy agotado usted que dijo en la transmisión de Rafa que estaba muy agotado Miguelito Monsalve pobrecito tiene 20 años a los 20 años yo me jugaba 10 partidos al día hermano y este tipo no puede correr con 20 años hermano no puede jugar un partido completo no no usted una cosa de jugarlos en el capiro ahí en la ceja y otra vez hay otra cosa profesional no olvides hermano no 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 es una cosa es en el capiro jugar 10 partidos hermano bueno sí yo soy muy charro que pasa González que pasa usted se burla mucho y por su rancho está inundado también no no es que oigo cada estulticia que no así no risa oiga Medellín perdió por algo también el once caldas no hizo ningún mérito para ganarle a Medellín se aprovechó pobrecito usted tampoco hable mucho que dijo que el caldas era nada que el caldas no existía por eso es nada y yo esperaba yo esperaba que su marcador era 4 yo esperaba yo esperaba que dijera y que lo dijera vos Osorio que lo dijeras vos que sos tan amante de la autocrítica que lo dijeras la autocrítica de tu señor técnico yo estoy muy contento porque perdí un técnico contento porque pierde un técnico sale feliz por perder es que a veces he ganado y me voy triste un técnico se va triste por ganar pero hoy jugamos muy bien y eso me tiene y eso no dice en nada no le faltó a usted de agregar que él dijo que jugó muy bien el primer tiempo pero el segundo técnico de Medellín y como aquí hay un acuerdo para no tocarle un pelo al Medellín de eso no dicen nada aquí no hay acuerdo están igualiticos al acuerdo que hay en el país el acuerdo que hay en Colombia no solo no solo lo fundamental como decía ese pro hombre colombiano Álvaro Gómez Hurtado el acuerdo que hay para no hablar de las peleas en los estadios aquí están igualiticos tapándole todo a Medellín nadie ha dicho que ayer en el campín hubo peleas que ayer no tiene que ver con el fútbol colombiano y les voy a decir por qué tiene que ver les voy a decir por qué tiene que ver hubo peleas hoy en el polideportivo del sur y tiene que ver que en esas peleas no estaba la tribuna de sur del Atlético Nacional estadio y si quieres que diga algo más ese es el ejemplo de los hinchas de Atlético Nacional ese es el ejemplo que dan en un partido en el ligado se metieron a la cancha y iban perdiendo 5-0 5-0 iban perdiendo ese es el ejemplo de la cancha que dan de formar entonces el señor está insinuando el señor está insinuando que le claven a la tribuna de sur la amonestación o la cancelación de la tribuna por 20 fechas por lo que pasó en Matar y por sí lo está insinuando acaba de decir que por ejemplo de los sureños la gente está peleando en los estadios lo acaba de decir verdaderamente no directamente no, no, no ahí está repite lo que acabo de decir esa es tu interpretación no, no eso lo dijiste esa es tu interpretación de un tipo mal sano maligno que le hace mal a la sociedad eso lo dijiste ah ya lo vas a negar lo acabaste de decir se dijiste y lo repito y lo repito y lo repito ese es el ejemplo de los hinchas de tu equipo ese es el ejemplo de los hinchas ese es el ejemplo de los sureños o sea que los ponches en el Campín y en el Polideportivo del Sur son culpa de los sureños lo acaba de decir el señor Gustavo Osorio y no lo ha insinuado como él es tan berraquito lo dijo de frente no, no, no no lo ha insinuado lo que aquí sí queremos hacer la D mayor bueno ya calmate ventajos mira lo que sí necesitamos acá es que la D mayor tome tome el toro por los canales si en Bogotá no, tienen que aplicarle si hoy hubo eso así como sancionaron a Nacional y han sancionado a Medellín lo tienen que hacer y a Envigado qué pena también lo tienen que hacer o sea sí todos esos malos ejemplos pero hay que sancionar nunca ha habido pedazos aquí aquí estoy esperando la sanción de Cali del año pasado de América y no han hecho absolutamente nada señor de la D mayor con qué rasero están midiendo usted el comportamiento de los hinchas ya le voy a contar el tema necesitamos que con el mismo rasero con que miden a Nacional de Medellín lo hagan con nuestro equipo ya ya le voy a contar el mismo me falta gente por saludar voy a la mesa saludo a Juan Diego Arroyave buenas noches Juan buenas noches Rafa saludos para usted para todos los televidentes y toda la gente del fútbol pues hombre después de este panorama que se vive con los equipos grandes del fútbol colombiano qué se puede esperar un Nacional que está sin Norte un equipo que tiene un problema bastante delicado internamente y no se ha podido solucionar un Medellín que a veces sí a veces no ayer pierde su partido Millonario no levanta cabeza el Deportivo Cali peor etcétera etcétera los equipos grandes en un caos total y generando cualquier cantidad de disturbios problemas entre sus hinchas el tema futbolero ayer lo de Nacional deja es para pensarlo porque Rafa uno ver todo lo que se vociferó durante la semana y que el equipo estaba trabajando en una intensidad fuerte que ahora sí que ahora sí y ayer ese mismo jugador que habló bien del técnico era el que jugaba parado cuando comenzó el peor y que comenzó parado parado y nosotros que le hicimos el seguimiento al jugador hombre desde el minuto 15 había salido de la cancha el uruguayo Álvarez Wallace hombre si no quiere si no quiere ir a jugar a Nacional bien pueda señor haga lo mismo de Orlan Pabón renuncie y váyase si no quiere jugar más pero es que esto es un descarga o lo vayan a renunciar como se llama o no renunció lo hicieron renunciar exactamente pero que renuncie él que tenga ética y diga hombre yo no quiero jugar en este equipo yo me voy renuncie y váyase porque esa no es actitud para vestir una camiseta tan grande como la de Atlético Nacional y así sucesivamente muchos jugadores que no pasaron en el nivel que era eso no se da hombre primero se va a arrepender en una lentitud uno hace a pensar que es uruguayo el técnico es uruguayo lo va a bancar los sureños se banquean entre ellos y Palillo lo traen en una situación ¿cómo lo va a sacar? que me parece a mí que deportivamente se cobijan con la misma cobija ahí pueden traer a Jurgen Klopp vuelvo a quedar sin equipo ahora en junio lo pueden traer a Nacional cálcense la plata y lo traen no pasa nada no hagan sumatorias de que va a clasificar que no va a clasificar no va a clasificar no va a clasificar mientras no se solucione el problema delicadísimo que tiene Interno Nacional eso va a ser imposible imposible eso sí queda y quedó plasmado ayer el partido estaba para empate sí un gol de tiro libre y ese golazo que hace el jugador de Boyacachico innegable pero la falta que se cometía ahí es donde comienza a tener sus dudas se hace el gol gana Boyacachico tres puntos para el equipo pierde otro partido nacional y sigue esto en la crisis lo mismo pasa por Independiente Medellín un excelente primer tiempo los temas los temas los temas los temas los temas los temas de 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 que el equipo venía recuperándose futbolísticamente iba bien un primer tiempo que enamoró a sus hinchas pero vuelve a la vuelve a la historia un tiempo bien otro tiempo mal y para eso el técnico colaborando con el tema de las sustituciones entonces ahí no me parece que es muy difícil para un Independiente Medellín haber soportado este partido ah el gol de Dairo Moreno es una pelota que pierde Chaberra cuando donde está la reacción la reacción a la pérdida de Medellín si es una de las virtudes que tuvo el equipo está muy cansado está muy cansado está muy cansado para marcar a un jugador de 38 años está muy cansado según Venosa increíblemente Dairo la para la toma analiza mira remata y gol hombre por Dios por Dios que falta de respeto don Rafael de respeto a los jugadores de Medellín si pues hay que entenderlos que estaban cansados porque uno llevar una alfombra roja tanto tiempo y colocarla ahí para que el equipo pase eso lo tiene que cansar estaban mamados de cargar la alfombra roja para ver a Dairo Moreno como remate le hace gol no hay derecho eso es de Medellín uno pues a uno se le queda uno queda pues como después de ver eso ojo con lo que va a decir no si queda uno uno queda como bueno muy pensativo porque fue lo que pasó realmente que pasó con los jugadores porque tanto acomodo porque tanta libertad para un jugador que usted lo acaba de decir un señor de 39 años que ha prácticamente 38 38 38 38 a Aristizábal como dijo en la noche va a por Aristizábal pero seguramente muletas a ver dale a ver señor la bola don Rafagol saludo cordial para ustedes compañeros televidentes internautas abrazo rompecostillas lo primero del equipo atlético nacional hombre si se pierde ante chico de los últimos del fútbol colombiano aquí vienen a venderle esperanzas a la gente donde no lo hay este equipo no está para clasificar a los ocho del fútbol colombiano y estoy de acuerdo repeto es un excelente técnico de fútbol pero empieza a sembrarse su tumba y que pena decirlo como le da continuó muchacho como balas que vino a darle a echarle el agua sucia a lo anterior que lo hizo muy mal pero a mí me enseñaron que los trapitos sucios se lavan en casa y fue el peor del partido y yo sigo insistiendo aquí han hablado que dice es que el 85% de la nómina nacional ha sido bien escogida Zepelini oiga Zepelini hace cuánto no jugaba pregunten el rendimiento de mantilla porque está así futbolísticamente pregunten y siga y siga contando una serie de jugadores que llegaron al equipo Atlético Nacional Zepelini y no han dado ningún resultado claro aquí seguramente hay ventiladores no sé por qué o para qué de la peor dirigencia en la historia de Atlético Nacional y voy con el Deportivo lo que pasa es que el técnico no marca los goles esa acción de gol de Brian León le hubiera dado el segundo a Independiente Medellín y se acaba el partido me parece que los 15 minutos del entretiempo estuvo mejor el técnico de los Caldas porque yo vi otro Caldas en la segunda parte e Independiente Medellín con los cambios del técnico la verdad no favorecieron mucho y para ir con un video voy a contar algo es que resulta que el técnico del Medellín por lo menos dijo en la rueda de prensa que él se equivocó y el error de él fue intentar ir a ganar cuando el partido se pudo por lo menos haberse empatado a mí me enseñaron en la vida y en el fútbol que si usted no puede ganar por lo menos empate y Medellín por ir a ganar por llevar cantidad de jugadores al ataque de escuda a la defensa y ahí está el cucho de 38 años voy a lo siguiente hubo problemas en Envigado 38 hubo problemas en Envigado no hay derecho y esto que pena decirlo a don Raúl Cardón alcalde de Envigado a la gente del Inder Envigado esto es una falta de sentido común como le abren las puertas a la gente de millonarios cuando en Medellín en el Atanazo las tienen cerradas hace años porque llegan aquí a dañar el metro a dañar los vallos de la tribuna vea entraron con cuchillos en el puente en el puente la madre de Laura se agarraron entre ellos en el estadio se agarraron señores tengamos sentido común le voy a dar cepillo a la resistencia norte porque ayer hubo un evento muy bonito antes del partido con los muchachos del Once Caldas celebraron el día de la mujer porque claro aquí muestran en el país se muestra lo peor pero las cosas bonitas lo que hacen los hinchas de corazón lo queremos mostrar aquí quiero mostrar esto porque hubo recibimiento de los hinchas del Medellín a los del Caldas y las dos instrumentales se unieron una celebración bonita observemos lo recibieron con alegría pasaron buenos se fueron para casitas sin problemas estas cosas hay que mostrarlas señores de la alcaldía de Medellín señores del Intermedellín a estos muchachos de estas barras que promueven el fútbol en paz hay que brindarles un aplauso vean la cantidad de gente que llegó de Manizales y ahí estaban con los hinchas del Medellín lo recibieron con alegría conversaron pasaron bueno al final terminaron más felices los muchachos del equipo once caldas de Manizales por la victoria pero esto es lo que se quiere resaltar paz en los estadios de mi país y esto es la resistencia hay que darle un cepillo enorme felicitaciones señores muy bien y esperamos aplaudan aplaudan y esperamos yo espero que eso aplaudan tarjeta amarilla para el señor Luciano por interrumpir al director a ver le quiero decir que este para los hinchas de millonarios que vinieron a provocar mire aquí al que todavía se le recibe bien es un recibimiento de hinchas a hinchas porque se manejaron bien que necesitamos que la gente de Cali que la gente de la América esos equipos vengan a ver el fútbol en paz necesitamos ver se puede claro que se puede porque tropeles tremendos ha habido con la gente de Manizales y allá en la ruta yo me acuerdo que salían los del Caldas y los esperaban los únicos son los sureños y los del Merey y arrancaban entonces esperamos que si por ejemplo aquí yo recuerdo la coinonía que hay entre la tribuna de sur con las barras de Argentina que aquí los atendieron de Racing con Racing fue pero eso no se puede mostrar porque eso eso no es del Medellín eso no se puede mostrar eso se puede mostrar y esperamos que si lo haga de acuerdo porque si se puede aquí se muestra que si se puede a ver la pausa don Chucho provasondra don Chucho hágame como lo dice Luciano que el verde es un cataclismo y muy fuera de los ocho ya está llegando al abismo y el rojo de Tabo Sorio también se quedó sin frenos yo le recuerdo al señor Luciano que hace menos de un mes me fui para el parque de banderas a entrevistar los hinchas de Atlético Nacional los sureños protestando por la situación del equipo el único periodista que fui cuando aquí otros a propósito de ponerle tapete rojo le ponen el tapete a palillo para seguir anunciando que es el mejor directivo del fútbol colombiano la pausa comercial ya regreso permiso disfruta el mes de marzo de la macromanía macro aquí en San Juan y compra sin pasaporte ni membresía te puedes ganar uno de los 100 bonos que tenemos por 800 mil pesos por compras iguales o superiores a 130 mil y disfruta también de nuestras ofertas los sábados 20% descuento en carne de parrilla los miércoles y los domingos 25% de descuento en frutas y verduras y de todo el portafolio que tenemos de pescadería con ofertas hasta el 40% de descuento aprovecha estas ofertas y se el dueño del ahorro macro y conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada colanta pets un lugar para cuidar y consentir a tu mascota visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde estamos ubicados cerca de la agrocolanta autopista Itagüí reserva tu cita en el whatsapp 309-1201-25 o escaneando el código en pantalla te esperamos pulsar la revolución de la moto deportiva la N250 la N160 adquiera los puntos de venta de backyard tienda suma pulsar la moto deportiva número 1 de Colombia proseguimos en el super debate los temas polémicos del día y a esta hora pueden seguir marcando nuestra línea 312-845-1954 y se inscriben para participar en los premios la pregunta es muy fácil en donde nació el nuevo goleador histórico del fútbol colombiano Dairo Moreno Galindo donde nació en Tolima pero en un pueblo muy conocido a ver vamos con los hinchas de corazón al final que dijeron ayer los hinchas de corazón después de esa derrota 3 goles o 2 goles por 1 en el Atanasio Girardot allí del Medellín los hinchas de corazón del Medellín hablaron al final del partido con Don Enquil la voz voy a saludar el hincha de corazón del deportivo independiente Medellín 25 mil hinchas de corazón llegaron al estadio para ver Medellín 1 11 calda al 2 ¿qué piensa usted hincha de corazón del medallo? ¿usted qué piensa? yo pienso que honestamente Medellín necesita goleadores Medellín no tiene goleadores y esa es la razón por la cual Medellín está así en cambio el otro equipo con una abogada que haga tim esos son los goleadores ¿usted qué dice? Medellín más que un goleador Medellín más que un goleador necesita un definidor definidor claro y es goleador ¿usted qué dice joven? sí hermano totalmente no más Brian León tuvo las opciones no las mete hermano un goleador venga yo salí de esta señora que respeten que no nos manden que se tire el medir así que respeten que deben ser ladrones que deben ser ratas oiga me asustó la señora ¿usted qué dice joven? no 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 es un descaro total un descaro total eso no se hace con la hinchada Medellín un árbitro que viene aquí a pintarle toda la mitad a favor a Lonce Caldas que respeten esa mafia que tienen en el fútbol de esa ABP y esa I Mayor que respeten que esa mafia es la que se acaba en el fútbol es que nosotros los hinchas venimos a ver el fútbol pero no venimos a que nos roben es el descarado que es el descarado sin vergüenza de I Mayor listo señor que yo le bendiga ¿usted qué piensa joven del partido? un arbitraje nefasto un arbitraje nefasto el equipo arrancó muy bien estábamos viendo un equipo jugando muy bonito desafortunadamente la expulsión de Anderson Plata nos desbarató el planteamiento que tenía Arias y ciertamente creo que de verdad el arbitraje influyó mucho en el resultado y nos hizo el gol el que no tenía que hacerlo pero seguimos acompañando al rojo que yo le bendiga pues sigue saludando el hincha de corazón no, que es un arbitraje pésimo ¿usted qué dice señor? ¿dígala? dígala no sé qué le pasa a Arias nos regala el partido cada rato lo peor que tiene me dice ¿usted qué dice señora? señora muy triste muy triste de verdad ¿usted qué dice joven? el vicio en Medellín regalar un tiempo hermano y si usted tiene un goleador como el Dario se ve perfectamente como nos hicieron el gol el man ni siquiera había atacado lo dejaron chutar joven ¿usted qué piensa? nada plata y monsalve a mi hijo sinvergüenzas no más gracias hombre ¿usted qué dice del partido? lo mejor de Medellín el metro el metro muy bien sigo saludando el hincha de corazón ¿usted qué piensa? Medellín muy bien al primer tiempo pero se desequilibró en el segundo como siempre nos hacemos los goles cuando hay que hacer ¿usted qué dice? saludos a Luciano muy bien ¿usted qué dice del partido? yo que digo que Medellín viene creciendo no hay que rescatar que hoy perdimos sino que hay que rescatar las cosas buenas que tiene el equipo hoy en día un equipo con ganas con ganas de salir adelante las situaciones del partido cambian y el partido es una cosa y lo que uno quiere es otra vamos para adelante muy bien señor que bonito ¿usted qué piensa? amigo lo único que yo digo es que seguimos viendo y Luciano porque prácticamente a ver no responde el técnico técnico no responde porque es que desde que ven los pelados que vemos que juegan mire mire el partido que le hicimos a las águilas acá con los pelados y nos convocó este técnico ¿usted qué dice del juego? no digo que le tienen que ir que no vamos a mejorar la comunicación y no que Dios lo bendiga venga joven ¿usted qué me va a decir hombre? ¿qué está aquí diciéndome? a ver hombre respeto para él sí venga ¿qué número es este? el 2 muy bien voy a terminar ¿usted qué dice amigo? el día que sepa que Monsalve no va a jugar para el Medellín ese día salimos adelante muy pechifrío Monsalve aquí voy a terminar con esta maravillosa afición del Deportivo Independiente Medellín mi respeto siempre para todos ustedes bendiciones Rafa gol 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 ¿qué les falta un goleador si dejaron ir a Pons al rojo ya no lo salvan ni trayéndose a Chase Bons bueno a ver saquemos conclusiones Luciano de lo que fue el fuego de ayer denme de ello primer tiempo pero y es cierto hombre yo de dueño del equipo si le pregunté a los defensas ustedes vieron que el nombre no iba a patear porque Dairo se ubicó Dairo midió Dairo calculó y todo el mundo así hasta la de los tintos dentro le llevo el tinto ahí y no faltó sino que Juana tomase las ¿cómo es que dice? las selfies ah no las selfies así es que la selfie con el goleador y a festejar el gol 580 de Dairo Moreno no faltó sino eso muy mal segundo tiempo pero lo que más me aterra es que el técnico salga feliz después de perder eso sí me aterra eso sí me aterra que salga a echar felicidad y a dar besos y abrazos porque perdió el técnico perdedor salió feliz porque él a veces cuando ha ganado queda muy triste pero ayer perdió y quedó muy feliz don Gustavo ya había hablado en la presentación de lo que fue el primer tiempo independiente de Medellín pero voy a agregar unas dos cosas más lo primero para los que le endilgan la responsabilidad al árbitro Luis Matorre Luis Matorre puede que no sea el mejor árbitro del fútbol colombiano pero ayer dirigió bien echó a plata bien echado porque el hombre cometió una falta pisó al jugador de once caldas en el tobillo hermanito se tenía que ir del partido así que hinchas olvídense de pegarse del árbitro por fin Matorre sí entonces olvídense ayer del árbitro y piensen en que el segundo tiempo del equipo fue malo ahora los cambios los dos primeros cambios fueron fatales sacó a Monsalve y sacó a Lima para meter a Arizala y a Orejuela que hizo Orejuela en el partido saca a Lima que estaba jugando bien hermanito no podía sacar a Lima y el primer cambio tenía que haber metido al señor Valdomero Perlaza porque entró Valdomero Perlaza y Medellín empezó otra vez a tomar la pelota con dinámica entonces los cambios muy equivocados bueno la gente se la montó al árbitro y me parece que le dieron de montarse la plata la irresponsabilidad de plata como en otros partidos la irresponsabilidad de Brian León jugadores que se han hecho expulsar y han dejado pagando el Medellín en pleno partido ahora sobre las exclusiones mire Monsalve sale porque realmente le rebotaba el balón en las piernas y no hacía una pared fue cuestión táctica de que el jugador no estaba respondiendo ahora saca a tres jugadores que en el primer tiempo tuvieron una altísima calificación 40 mis compañeros lo eligieron en el primer tiempo como figura en el segundo tiempo arrastraron las piernas lo mismo yo elegí a Moreno en el primer tiempo como la figura arrastraron las piernas en el minuto 70 y Lima también tres jugadores que fueron los mejores del Medellín en el primer tiempo en el segundo tiempo arrastraron las piernas tema físico allí es ojo y suerte con el preparador físico uruguayo que tiene el Medellín no será que de pronto el tema no es tanto físico sino de actitud es otra cosa porque es que cambiar tanto tanto este equipo del primer tiempo al segundo primer tiempo perfecto la gente estaba feliz en el estadio viendo el funcionamiento de Medellín recordando lo que había hecho en el año la temporada anterior pero en el segundo tiempo es totalmente para el olvido para el olvido y ahora el técnico que viene a decir que estaba feliz y que está que unos valientes que los jugadores de él son unos valientes valientes por un cambio tan radical de 180 grados de un tiempo a otro cuando se tenía que manejar el resultado y aumentar el mismo la actitud tenía que ser la misma yo creo que más que todo no es tanto físico temas de actitud yo no soy defensor de nadie porque mi oficio es contar historias reales como periodista no soy abogado pero el técnico del Medellín dijo que era muy curioso que para él fue el mejor partido en cuanto al trámite y que se perdió hasta ahí le entiendo ya que algunos digan que está feliz pues cada quien interpreta como considere mire a mí el primer tiempo me pareció muy bueno para Medellín pero no digamos que fue perfecto si hubiese sido perfecto Medellín por lo menos hubiera marcado dos goles más yo sigo insistiendo esa acción de gol de Brian León para alguien que está en el área enchufado anota y se acaba el partido pero démosle mérito también al equipo Once Caldas y Hernandario Herrera que en el segundo tiempo el equipo mejoró futbolísticamente fueron a atacar no el que hizo la charla técnica en el entretiempo fue Dairo Moreno ah bueno porque Dairo Moreno bravió al técnico lo vimos todo el partido lo bravió entonces al final se abrazaron pero y Hernandario Herrera Hernandario Herrera porque es de esos paisas buenos buena gente pero si el hombre hablara la verdad tendría que decir que el señor Dairo Moreno lo irrespeta ah bueno ya que usted estuvo en la rueda de prensa y no estuve yo pues lo felicito señor que ve lo yo felicito a Hernandario que uno no puede ver casi lo felicito que por cumplir bien sus roles que por celebrarle a Dairo sus dos veinticinco goles a propósito a ver perdóneme yo te ofrecí que dijo Hernandario su amigo Hernandario no 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 al final te habló el técnico Hernandario así habló con él aquí en la voz profesor Hernandario Herrera como me le van no me vaya a sacar el surriar guerriero que piensa de Dairo Moreno que piensa lo que piensa todo Colombia es es un goleador es una persona que que es gran persona y y ahora pues tenerlo con nosotros acá yo creo que da mucha alegría que él sea el goleador del fútbol colombiano y y que uno esté al lado de él pues es muy satisfactorio para mí le sorprendió el Medellín el primer tiempo y qué pasó en el segundo mucho mucho Medellín jugó muy bien el primer tiempo yo creo que es un equipo que me gustó mucho voy a hablar con el profesor a ver cómo cómo hizo porque me tapó todo y fuera de eso me ganó mucho en el mediocampo venga vamos saliendo porque le quiero hacer una última pregunta al técnico Hernandario Herrera oiga va a quedar entonces usted como el último técnico campeón de nacional en este momento mire la cámara ahí profe ve la cámara no no yo creo que nacional me duele me duele me duele todo pero bueno yo sigo y yo creo que nacional también sigue pero si tengo algo que lleve en el corazón de nacional y que contento por el título que le di y ya pues otra te la avisa señor que dios lo bendiga y en manizales vea usted para arriba bueno gracias ahí está Hernandario de la Ría de Herrera este es el super debate señores ese es el técnico Herrera que nunca nos da la espalda y se fue para manizales pero de Antioquia Caldas pero es que Herrera no es bueno porque le ganó a Medellín ayer Herrera ya ha demostrado que es bueno no fue campeón con nacional y no tenía al aire moreno y nacional pero como lo tienen que desacreditar porque porque sabemos que es que no estoy mucho de fútbol lo tienen que desacreditar no fue campeón con nacional y fue subcampeón del fútbol colombiano con el Real Cartagena es que la trayectoria de Donario Herrera ni siquiera merece discutirse porque está escrita ya ya escribió la historia que otro de los micrófonos ya no han escrito entonces de qué van a hablar pero ayer lo bravió Dayro Moreno Dayro Moreno lo bravió todo el partido todo el partido yo se lo dije también ayer ah se lo dijo para verdad es el tiempo yo se lo dije yo se lo dije pero él también es práctico ¿cómo voy a dañar la fiesta de mi equipo que están contentos porque el equipo hizo 40 mil goles yo como voy a dañar la fiesta de mi equipo es que esa es la importancia de Herrera que él no se ocupa de tácticas y estrategias sino de manejo de situaciones ahí es donde está la bondad de Herrera saber manejar su grupo saber manejar su grupo pero lo que dice es acreditar porque te hará ganar otro técnico el que ganó el partido ayer se llama Hernandario Herrera porque el técnico el señor Dayro Moreno se llama Hernandario Herrera el técnico que cambió la cara del equipo en el segundo tiempo se llama Hernandario Herrera no fue ni el calzazo de Belequín ni fuéramos de Dayro Moreno fue Hernandario Herrera me queda una pausa la voy a hacer me queda una pausa por desacaditar a Herrera porque es amigo mío lo de siempre este tipo me queda una pausa y la vamos a hacer tranquilo ahora Hernandario Herrera conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets un lugar para cuidar y consentir a tu mascota visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde estamos ubicados cerca del Agro Colanta Autopista Itagüi reserva tu cita en el WhatsApp 30912-0125 o escaneando el código en pantalla te esperamos bueno estamos en el super debate rápidamente se me acaba el tiempo un número el 1 al 102 Luciano 102 el número 102 corresponde a la señora Judirisasa en el municipio de Bellio dice que Dayro nació en Chicoral Tolima señor Lavó correcto o incorrecto por supuesto en Chicoral Tolima el cucho que sigue marcando goles bueno un número Gustavo el número 53 el número 53 para don Horacio Vanegas del municipio de Itagüí 7 personas en el programa 4 hombres 3 mujeres Chicoral Tolima la respuesta es correcta 67 don Roja el número 67 corresponde Estefanía López vive en el municipio de Envigado 6 personas en el programa 3 hombres 6 mujeres y la respuesta es Chicoral Tolima perfecto el número 23 el número 23 para un señor Dubán Vázquez del municipio de Caldas 2 personas en el programa un hombre una mujer Chicoral Tolima correcto estaba fácil la pregunta señor Lavó lo que pesa Chucho 47 lo que pesa Chucho 47 es para doña Karen Restrepo del barrio Laureles 5 personas están viendo el programa 3 hombres 2 mujeres la respuesta de Chicoral Tolima es correcta y ahora sí vámonos con los vitrinazos porque llegó la vitrina Chucho Chucho estaba cumpliendo años Chucho mañana le partimos el bizcocho a ver más vitrina pero el Chucho sí es vitrinero para eso Posada que es el consultor consultor educativo a él queremos saludarlo muy fraternalmente y también a toda la gente como don Fabián Peña en el municipio de Santa Rosa bueno la gente de Radio Noticias de Antioquia el noticiero de las regiones estamos saludando a todos y cada uno de los integrantes al doctor Leito Norrego a Gustavo Rivera la fiera a Freddy Osemed Olguín a don Pablo Puerta a Wilder Restrepo a Freddy León Gómez a Fabio Alexander Franco Cacao que es el trozo y a Jorge Restrepo el técnico para todos ellos al ingeniero Juan Henao para Oscar Quintero para también Albeiro Quintero nuestro vitrinazo para la familia Vázquez Ulloa y para Freddy Pipa en Barbosa Urnaldo a ver Urnaldo oiga un cinto callo Urnaldo Rivera allí en Mondongos bueno para Antonio Estrada en Fredonia Juan Camilo Herrera en Medellín lo mismo que Gustavo Álvarez 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 Manizales lo mismo que a Mario César Otálvarez el nuevo presidente de la Corte de Manizales felicitaciones a Mario César hombre para Uberminson a Tehortubo en el municipio de Sevilla en el Valle y para el presidente de la Corte del Tolima el profesor Álvaro Ariza Cortázar Vitrinazo para Mauricio Caro Díaz su hijo Nicolás Caro selección Antioquia sub 17 y hoy selección Colombia sub 17 nota luctuosa murió un hincha del Deportivo Independiente Medellín su familia que nos vía a esta hora Víctor Francisco Bustamante Monsalve allá está en la tribuna más alta feliz cumpleaños para Diana Lopera para su hermosa familia un feliz cumpleaños también ayer estuvo en el cumpleaños de Abelardo Quintero y su esposa Gloria Amparo gracias que estuvimos allá en el poblado animando el festival también a Tati ahí está la foto de Tati Medina la del Trobarot de Orlando, Florida que vendrá para el festival de la trova desde Orlando, Florida a Barbosa dice que va a venir ese es el festival de la trova que tendremos si Dios permite el próximo sábado 23 en Barbosa Antioquia Colegio Aria Rinel donde vienen trovaros de Manizales Lamparita 2 del eje Cafetero Araucaria Cafetera de Risaralda y viene del Valle de la Ardilla y se es por Antioquia Puntilla como humorista y estará también el grupo Fabio Melado en el remate festival de la trova en la cuarta queremos saludar que está aquí presente a nuestro amigo Mauricio Ramírez que vino de Orlando, Florida está aquí con nosotros será nuestro aficionado en la Copa América así que felicitaciones a él para su hija Sofía Michelle se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu odio me hace vivir confió Dios les bendiga todos los permisos